¡Hola truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os trae un mega haul de Sephora. Además me lo ha regalado Marcelo, compras que no están hechas el mismo día, sino en días diferentes, pero yo lo he reagrupado. De todas maneras, ya las que me seguís por Instagram habéis visto semanas atrás o días atrás, pues las cositas que yo he ido poniendo. Últimamente estoy viendo que hablan mucho de este producto de aquí y os voy a explicar un poquito qué es lo que es. He estado leyendo el Hangover X, es una base de maquillaje infundida con agua de coco y aceite nutritivo para mejorar la luminosidad de la piel. Y también, según he leído, pone que es para hacer la base de larga duración. Según pone en la web de Sephora, pone que se puede utilizar sola para tonificar lo que es el rostro y darle un toque de luminosidad. O también dice que sirve como para base, para polvos bronceadores o para fondo de maquillaje o polvo de maquillaje. Parla huele a coco, en cuanto que la pruebe os diré qué tal. De todas maneras, de Sephora os dejaré todos los enlaces abajo en la cajita de información directo a los productos. Ya sabéis que Sephora tiene Tienda Online por fin. Y os tengo que decir que con la Sephora Gold yo tenía un descuento. Trae 40 mililitros, la verdad que no es muy grande, tiene un precio de 30 y algo de euros. Pero ya sabéis que con los descuentos de Sephora de las tarjetitas, pues te ahorras, depende del descuento que tengas. Lo siguiente que os enseño es este corrector que es de la misma gama de las bases de Born This Way de Too Faced. Que es oil free, tiene aceite de coco, ácido hialurónico y rosa alpina. Yo me he cogido el medium, que es el tono más parecido a mi tono de piel. La verdad que a mí la base de Too Faced me encanta como me deja el rostro. No me da nada de grasa, no me salen brillos ni nada. Y decidí pues cogerme también el corrector. Es este de aquí, viene así, ¿vale? Como veis se funde bien en mi piel. Así que nada, que cuando lo pruebes, pues ya os contaré qué tal. Vi estas mascarillas que ya llevaba tiempo viendo. Son de estas de cosmética coreana. Pero nunca me había decidido a comprarla por el tema de que van mezcladas con agua y hay que ponértelas y demás. Pero las tenían allí puestas en las cajas y tenían 2 por 4,50€. Por lo menos en el Sephora, donde yo fui. Yo no sé si en los demás Sephora, pues están. De todas maneras, independientemente, os dejaré los enlaces por separado. Los que estén en la web, con los precios de la web, ¿vale? Esta de aquí, que pone Paper Mulberry, es para pieles secas y apagadas. No sé si lo lográis leer ahí. Cuando lo abres, tiene que quitarle el polvito. Momentáneamente, aquí hay una marquita llena de agua y le vuelves a echar lo que es el polvito. Lo mezclas bien y te lo aplicas en el rostro. Te lo dejas 20 minutos y después son estas gomosas que se quitan de un solo paso. Y esta pone que es de Caléndula, que es para hidratar y calmar la piel y es ideal para pieles sensibles. También han traído nuevas este tipo de mascarilla de Skin 79. Ya sabéis que a mí la que más me gusta es la del Panda. Las he probado casi todas las que hay en Sephora y en Primor, de la misma gama. Pero esta me ha parecido graciosa porque es una carita así de sandía. Y esta, bueno, es de fruta. Pone mascarilla de algodón anatómica con dibujo de fresa. Ah, mira, ya he dicho de sandía. Mascarilla de algodón anatómica con dibujo de fresa para pieles secas y con tono desigual. Vitalidad e hidratación. Contiene ricas vitaminas de la fresa para conseguir una piel revitalizada e hidratada. Así que nada, ya la probaré y os diré qué tal. Y por último, las joyitas de la corona. ¡Chao! La paletita de Kat Von D, la Shade My Light Eye. Bueno, esta no hace falta que os la enseñe mucho en profundidad puesto que casi todas la tenéis. Ya habéis oído hablar de ella y si no ya la habéis visto. Y yo era una paleta que me resistía a comprar. Porque cada vez que la veía yo decía, jo, es que tengo muchos tonos marrones. Que cuando me la trajo Marcelo de sorpresa me encantó, la verdad. Yo de Kat Von D solamente tengo la Inestelar y la cuando salió la de Mi Vida Loca que me la compré ahí en Madrid, en Sephora, en la que está en Sol. Y bueno, os la voy a enseñar aunque ya estáis harta de verla. Ya la he utilizado. Porque como bien digo, estas compras son en diferentes días pero las he reagrupado para que la veáis. Y es esta preciosidad de aquí. La verdad que es que es una paleta muy yo. Porque aunque la gente ve los tonos marrones muy aburridos, pues... Se pueden sacar infinidades de look. Y con diferentes tonos y poder jugar con lo que son los labiales. Y bueno, las sombras son un poquito polvosillas pero pigmentan súper bien. Y el maquillaje pues dura un montón con el paso de las horas. Ya sabéis que las sombras a veces como que se van perdiendo. Y desde luego con esta a mí no me ha pasado. Y bueno, la verdad que Sephora últimamente no está dando muchas muestrecillas, por lo menos a mí. Y de todas las compras que hemos hecho en diferentes Sephora y en diferentes días. Solamente me han dado una muestrecita de esta de la base alisadora de Sephora. Que yo ya la había probado. Y también me dieron pues dos muestrecitas de esta de la base. Y muchísimas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo. Que os mando un besito muy grande para todos y para todas. Y que como siempre os digo pues nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Chao!